Una situación que preocupó mucho a vecinos puntualmente de barrio El Molino de la consulta, así es como se llama el barrio. Esta situación de destrozos, insultos y violencia que se dio en las calles de este barrio, un barrio en principio para contarles chicos, muy tranquilo, con muchas personas mayores en la zona y que un grupo de hinchas, en este caso de Atenas, oriundos de Guaymallén, que se estaban encontrando y disputando, sería un encuentro deportivo con el equipo de básquet de la Municipalidad de San Carlos, deciden bajar del colectivo, ingresar a lo que es el barrio y empezar a generar destrozos, desmanes en las mismas calles. Hablamos de que en este video que observamos justamente en pantalla, se observa, este video fue tomado de parte de lo que es vigilancia privada, de parte de un vecino puntualmente y que esto llevó mucha preocupación, enojo y aparte, bueno, esto de llevar todo lo que es la tranquilidad posible para los vecinos en su momento, porque ellos no entendían lo que sucedía, no sabían que se trataban de un grupo de hinchas que estaban disputando en el club El Fortín, que está muy cerca justo de este barrio, este encuentro deportivo. Todo comienza en el club, para contarles. ¿Por qué? Porque se encontraban estos dos clubes de básquet en un pase a semifinal, según nos informan colegas de lo que son las áreas deportivas aquí en el Valle de Uco. Leandro, acá está Madeo con la información del partido. Claro, correcto, bien lo marcadas, cuartos de final de la Superliga de básquet, se juega el mejor de tres, era el desquite, había ganado el primero en la Muni de San Carlos, era la revancha justamente en el Valle de Uco, que termina con victoria de Atenas, por eso habrá tercer encuentro para dirimir quién se mete con la última plaza en semifinales, en lo deportivo. Bien, eso la verdad que bueno, es uno de los detalles que incluso nos sumaban, porque faltaban solamente 11 segundos para terminar lo que fuese el encuentro deportivo. Ya estaba finalizando, Atenas iba ganando el partido, y dicen, ¿qué nos podemos llegar a imaginar si iba perdiendo el partido? Claro, dimensionando tal vez lo que es este hecho de violencia paralelo, que creo que tampoco corresponde a pegarlo tanto al encuentro deportivo. ¿Por qué? Porque en el encuentro deportivo no se dieron estos desmanes y esta situación de violencia como se dio en el barrio cercano. Eso fue mucho después cuando, al parecer, lo que señalan quienes estaban transportándose en el colectivo reciben el impacto de una piedra en el mismo transporte, ¿sí? Detrás de eso deciden bajarse, y ahí es donde parece que sucede esta situación dentro del barrio El Molino. Esto se está investigando y la policía está actuando de oficio en este momento. Las denuncias van a ser realizadas durante el transcurso de estas jornadas porque también logramos tomar algunas imágenes de lo que son algunos parabrisas rotos, de algún camión que estaba justamente por fuera de una tapicería. El vecino, dueño de la tapicería, súper lamentado, incluso con esta situación. Creo que tenemos los testimonios, chicos, no sé si ustedes me pueden confirmar. Sí, vean. Los vecinos, claro, los vecinos que estaban allí. Los compartimos, si quieren. ¿Las piedras fueron directamente a la vivienda de ustedes? Acá, sí. Incluso nos cuentan que hubo riesgo un familiar de ustedes de ser impactado por una de las piedras. Casi, sí, casi. Después que vino la hija y se la metió para adentro. Sí, si no le pegan en la cabeza, es una piedra grande, pero la sacaron y ahí a la piedra. Así que lo mismo nomás, se han hecho ahí daño nomás porque han hecho por otro lado, que totalmente han hecho un daño. Han tirado, qué sé yo, con palos, no sé, porque como que perdieron ahí del partido del básquet. De acá nomás. Así que no sé, y se vinieron todos para acá ese día, no sé. El barrio ha sido bastante tranquilo siempre toda la vida, nada más que, bueno, justamente anoche nos tocó vivir un momento muy difícil de la cantidad de gente y entró al barrio a romper cosas sin ninguna necesidad porque lamentablemente estábamos todos descansando ya. Así que creería que no sé con qué fin, porque venían de jugar un partido de una barra que no la conocemos, que no tenemos culpa de nada. Y bueno, y se descargó su bronca acá con cosas ajenas que lamentablemente, no sé con qué fin, se bajaron 10, 15 minutos, destruyeron todo a su paso y se volvieron a ir. Cosa que el chofer, para mí ver, yo lo pongo como ejemplo, que no sé qué empresa será o cómo será el contrato que ellos tienen, que el chofer los haya dejado bajar y esté con su micro con balizas puestas y esperando a los que se vuelvan a subir después del destrozo que hicieron. Ahí nos aportan, Leandro, tercer partido en cancha de Atenas, aquí en Guaymadén. Habrá que ver, debería haber un operativo de seguridad especial al margen de las denuncias que se radiquen de un lado y del otro. Hoy a la tarde. Es una pena que un encuentro deportivo termine después de esta manera, ¿no? Así es, bueno, este encuentro deportivo tengo entendido, creo que Amadeo nos puede sacar las dudas el día viernes. Al parecer hay personas de este lado que no dicen que haya garantías realmente hasta el momento para esto. Sí sabemos también que mañana a las 11 de la mañana habrá una reunión de parte del equipo de la Municipalidad de San Carlos, seguramente para garantizar este tipo de detalles con el presidente de la Federación de Vázquez de la provincia. Veremos cuál va a ser la decisión, cuáles son las actuaciones que se toman con respecto a este hecho. Pero coincido totalmente, Noelia, con vos, con esto de que se empañe la situación de un encuentro deportivo, llevado a otro nivel donde se están mostrando muchos talentos, donde los jugadores no tienen nada que ver en esto seguramente, y que a partir de eso quede empañado con estos hechos de violencia. Y ver este video con la magnitud de los insultos, incluso que se escuche al video que son irreproducibles y que se referían a diferentes mujeres que salían a la vereda a ver si era alguna situación del barrio, que como bien sabemos a veces las situaciones se dan en el barrio. ¿Algo, Leandro? Sí. Un dato cortito que nos aportaban, algo ha pasado en el partido mismo, con la tela, cuando se iba la pelota fuera de la cancha, en fin. Pero es un tema para que lo investiguemos, continuemos con la denuncia y lo vamos a seguir. Gracias, Leandro. Bien, un placer como siempre.